Dime una cosa, ahora que hablaba de grandes acuerdos entre populares y socialistas, temas también muy de actualidad en los que precisamente ustedes discrepan y me gustaría un poco que nos expusiera, como decía antes Amparo, el motivo, ¿no? Porque a veces yo creo que se ha generado que un porcentaje muy alto de los ciudadanos están a favor. Estoy hablando, por ejemplo, del tema del AVE, ¿no? Donde ahora hay incluso un acuerdo para el diseño de la estación central y para que llegue en 2010. Pero también estoy pensando en grandes eventos, como puede ser la Copa América o la propia Fórmula 1, que tanto populares como socialistas han manifestado estar de acuerdo. ¿Qué visión tiene usted de estos asuntos? Bueno, en primer lugar el AVE, decir que es un tren depredador que es una marca comercial que se ha vendido, se ha vendido muy bien y parece que toda población que se precie tiene que tener un AVE. De hecho, se están planeando, tanto el proyecto del PSOE como el PP, para toda España, tiene más trenes AVE que en el resto de Europa, en su conjunto. Las marcas comerciales es lo que tienen, que se venden bien, aunque después rasques y no haya ni la mitad de lo que se está vendiendo. Y en este caso el AVE es algo así. El AVE se utiliza por un 2% de la población y está consumiendo todos los presupuestos de ferrocarril. En el país valenciano tenemos una carencia de redes de cercanías, que los que hay funcionan muy bien, pero necesitamos ampliar las redes de cercanías porque hay muchos municipios que no están conectados, no tienen metro, no tienen tren y son los autos. Entonces, su oposición digamos que es por una cuestión de prioridades. Es dos cuestiones. Una, la de prioridades, que es que primero vamos a conectar bien las redes de cercanías, después, otra cuestión es que con esa inversión, si se invierte en los trenes que ya existen y se les pone el ancho europeo de vía, ahorraríamos una hora de tiempo para llegar a Madrid, por ejemplo. Y entonces el tren que ya existe mejorado es mucho más viable y además puede transportar mercancías. Por lo tanto, el AVE consume todo el presupuesto. Después, es destructor del medio ambiente porque allá por donde pasa, arrasa. Y ya lo vemos siempre que cada población, cada comarca por donde va a pasar, la gente enseguida dice no, por aquí no. Pues claro, por algún sitio tiene que pasar, efectivamente, pero también podría entrar soterrado, por cierto, como entra en Barcelona. Pero lo que ocurre es que divide las comarcas, ha dividido la comarca Horta Sud. El PSOE se opuso, decía que no, que por ahí no tenía que pasar, que es soterrado. Cuando yo lo planteé en el Congreso, me votaron en contra. Cuando planteé el AVE soterrado por la comarca Horta Sud, ahora va a salir por la comarca Horta Nord y están todos los ayuntamientos movilizándose. O sea, es un drama. Por donde pasa es un drama. Entonces, por una parte, lo utiliza poca gente. Es muy caro, con lo cual mucha gente seguirá yéndose en el autobús, como hacemos muchos a Madrid, cuando tienes que ir a algo para allá. Luego, medioambientalmente insostenible. Es que es todo perjuicios, pero las marcas, pues oye, triunfan. ¿Qué le vamos a hacer? Pues nosotros lo que hacemos es intentar explicarlo, ir uno a uno, intentar explicando la realidad del AVE. La Fórmula 1, tenemos un circuito estupendo. Lo dijo Alonso, que ahora dice otras cosas, porque claro, el hombre tiene que correr y ganarse el dinero. Pero ya lo primero que dijo es en Valencia. Hay un circuito muy bueno, se arreglan dos curvas y es de Fórmula 1. No hay ningún problema. ¿Por qué tenemos que renunciar al proyecto de Jean Nouvel, del Delta Verde, que era un proyecto muy favorecedor para los ciudadanos, y tener ahí un circuito cuando se puede tener en otro sitio? Y por lo tanto, Valencia sería también tan gloriosa ciudad con ese circuito. Y la Copa América, bueno, nosotros no estamos en contra de una competición de vela. Lo que planteamos es que hay que ver cómo se hacen las cosas, en qué se gasta el dinero y cuáles son las prioridades. Yo creo que el puerto ha quedado muy bien, que la verdad es que que se haya arreglado el puerto es algo positivo. Y bueno, da gusto pasear por ahí, yo no voy a negarlo, ya va a decir todo como si fuera negativo. Las cosas buenas hay que reconocerlas. Pero al mismo tiempo, el problema es que todo el dinero que se invierte ahí se quita de otros sitios. Y además se quita de dependencia, se quita de cooperación, se quita de fondos para los inmigrantes, se quita de bienestar social y tenemos los hospitales que no tienen ni para hacer facturas, digo facturas, las recetas, no tienen, o sea, no se están pagando tampoco a los proveedores y mientras estamos celebrando la Copa América, pues ahí hay algo que falla, ahí hay algo que falla. Sí, no, yo le agradezco que haya tanta claridad, porque muchas veces uno se encuentra gente a la izquierda que no tiene tanta claridad, a la hora de posicionarse en la semana pasada, por ejemplo, hablamos con el delgado gobierno y sigue abierto a cierta amigüedano el discurso de una parte de izquierda. Justamente al respecto, ¿cómo ha hablado usted de la situación del PSOE? Ustedes han pasado un proceso, entre comillas, traumático de desigualización interna y el PSOE, partido que además valoraba que una de las causas de su derrota, algunos líderes del PSOE han valorado como una de las causas de su derrota la idea que se había vendido de que era posible el pacto con el compromiso, ¿no? Hay gente dentro del PSOE que sigue pensando que si no se hubiera vendido tanto esta idea, a lo mejor el resultado no hubiera sido tan malo, ¿no? Al respecto, ¿qué valoración hace? Bueno, pues eso es como buscar, o sea, en vez de mirar lo que se ha hecho mal, mirar más bien lo que hacia afuera, ¿no? Yo creo que el Partido Socialista del País Valenciano tiene que mirarse un poquito hacia adentro, ver qué están haciendo, ver cómo funcionan y desde luego tienen que hacer una revisión de su partido bastante importante. Pero bueno, no me quiero alargar ahí porque cada partido tiene su propia vida y sus propios movimientos y bueno, eso le corresponde a cada uno dentro de su militancia. A mí me gustaría saber por qué, porque es una de las paradojas que se van a dar en esta campaña electoral de las elecciones generales, por qué no han colocado en primera línea de su argumentario el hecho de que seguramente van a ser la única coalición electoral de estricta obediencia valenciana, ¿no? Es decir, son unas generales, pero el resto de formaciones con posibilidades forman parte de estructuras estatales, ¿no? En esta ocasión, Unión Valenciana ha renunciado a presentarse y básicamente, digamos, de los candidatos y las candidatas que tienen alguna posibilidad de conseguir escaño, seguramente ustedes son los únicos de eso. ¿Por qué no han hecho de eso un valor en su argumentario electoral? Sí que lo hacemos, forma parte de una de nuestras reivindicaciones. Efectivamente, somos una coalición de tres partidos, pero ninguno tiene dependencia de Madrid. Yo creo que eso es muy positivo para Valencia. ¿Por qué? Pues yo lo vi, por ejemplo, en el Estatuto Valenciano. O sea, el Estatuto Valenciano se decidía en Madrid. Luego, la mayor parte de las iniciativas que he planteado sobre Valencia en el Congreso, el interlocutor que tenía del Partido Socialista era pues o de Salamanca o de Extremadura, tal, y tenía que explicarles, incluso cuando estábamos negociando el Estatuto Valenciano, lo hablaba con Ramón Jauregui, que es vasco, y yo les tenía que explicar, decía, no, pero esto en Valencia, las cosas son así, en Valencia, tal. O sea, es necesario que se tomen decisiones desde Valencia. O sea, como decía, que Madrid venga a Valencia y que Valencia vaya a Madrid, sin sometimiento a lo que se decide en Madrid, o sea, a esos grandes partidos que imponen lo que tiene que ser para Valencia sin ni siquiera conocer la realidad valenciana, que es a mí algo que me irritaba. Decía, bueno, o sea, no podéis estar decidiendo si necesitamos una policía autonómica o no si no sabéis cómo está la realidad de la seguridad ciudadana y el reparto de fuerzas de seguridad en el país valenciano. Y tener que explicarlo todo cuando dices, aquí hay diputados valencianos pero no están haciendo su trabajo. Y efectivamente hay un sometimiento pleno a lo que se decide en Ferraz y en Génova para los valencianos. Y dígame lo que sea, a lo largo de esta entrevista usted, yo creo que como línea argumental pues ha atacado mucho el bipartidismo, ¿no? Casi repartiendo por igual a unos y a otros. Pero como me consta que en esto no se es equidistante, pues permítame que le haga el típico juego. Si usted repite como diputada, si usted accede a ese escaño al que aspira en el Congreso, si su voto fuera el decisivo entre el señor Zapatero y el señor Rajoy, ¿para quién sería? Bueno, nosotros tenemos claro que no vamos a dejar nunca el paso a la derecha. Eso forma parte de nuestro ADN y desde luego, como tú lo has dicho muy bien, nuestro aliado natural está más en el PSOE que en otras fuerzas políticas. Y desde luego yo lo que haría es sentarme a negociar, como he hecho durante estos cuatro años, llevo cuatro años negociando sin parar, sentarme a negociar, dialogar y llegar a acuerdos. Que eso a mí se me da bien. Y entonces llegar a acuerdos para defender los intereses valencianos, hablar de algunas cuestiones que nos parecen fundamentales, porque uno de los temas que comentaba antes, por ejemplo, el AVE por la comarca Horta Sud, ¿por qué no se hace soterrado? ¿Por qué no se cumple la promesa del Partido Socialista? Pues esa es una de las cuestiones que hay que hablar. Hay que hablar de financiación también, que necesitamos más inversiones para el país valenciano de una manera estable, no ir llorándolas cada vez. Y una curiosidad, usted que ha sido... Todo eso es negociable.